Con amor Yo sé que sufriste por mí Y que ya tarde en que me fui Por eso es que estoy aquí Para entregarte mi amor Por eso es que estoy aquí Para entregarte mi amor Volverá a nacer Aquel gran amor Que creció una vez En tu corazón Volverá a nacer Aquel gran amor Que creció una vez En tu corazón Hoy vengo a pedirte perdón Por el error que cometí De haberte hecho tanto mal Y lastimar tu corazón De haberte hecho tanto mal Y lastimar tu corazón Yo sé que sufriste por mí Y que ya tarde en que me fui Por eso es que estoy aquí Para entregarte mi amor Por eso es que estoy aquí Para entregarte mi amor Volverá a nacer Volverá a nacer Volverá a nacer A aquel gran amor Que creció una vez En tu corazón Volverá a nacer A aquel gran amor Que creció una vez Volverá a nacer Volverá a nacer A aquel gran amor Que creció una vez En tu corazón Volverá a nacer A aquel gran amor Que creció una vez Volverá a nacer A aquel gran amor Cuando se duerme la tarde Cayendo el telón se ve Pintando como escenario Al cielo nublado un negro pincel El viento trajo en sus manos Ha dibujado un cuadro y se fue Así, así canta el cielo mi amor Somos dos destinos que en un camino quieren pasar Así, hacia el cielo quiero llegar Por este sendero prendió el lucero su luz de pan Bueno volador La luz del gol ya se apaga Ya su muro se ocultó La luna que avergonzada nos dejó sola Todos los dos Las estrellas están bailando Y vos llorando me dices no Así, así canta el cielo mi amor Somos dos destinos que en un camino quieren pasar Así, hacia el cielo quiero llegar Por este sendero prendió el lucero su luz de pan A llorar, a llorar Así, así canta el cielo mi amor Somos dos destinos que en un camino quieren pasar Así, hacia el cielo quiero llegar Por este sendero prendió el lucero su luz de pan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!